pesados por estos medios chayoteros, haciendo planteamientos sumamente tendenciosos y asquerosos en sus primeras planas, en sus principales diarios, en sus noticiarios. Por eso es que aquí en Sin Censura, en nuestra mesa editorial, hemos decidido compartirle a usted las que para nosotros consideramos son las noticias más importantes. En primer lugar, Noche de Reyes. Inicia ya el operativo de la Profeco para que no se pasen de mapaches con los Santos Reyes. Así que mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo. Cualquier cosa que intenten estafarle, denúncienlo a la Profeco. En una nota que no es tan bonita, sino todo lo contrario, Israel sigue cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza. Ahora atacaron a una zona designada como Segura, provocando la muerte de varias personas en la Franja de Gaza. Ahí sí podemos ilustrar un poquitito de esto, querido amigo don David, para que la gente se vaya. Cuanto más van a hacer muchas notas, entonces vamos a ir ahí con la siguiente. También le quiero comentar que asesinaron a un regidor panista en un gimnasio de Cuautla. Lleva el nombre de Alfredo Giovanni Lezama. Fue asesinado en un gimnasio ahí en Cuautla, Morelos. Una verdadera tragedia. Hablando de panistas, bueno, pinche sinicazo. Mientras Taboada lo niega. Y ahí le voy a pedir a don David que por favor nos ponga el video de Marco Cortés. Marco Cortés dice que sumaron a los haitianos que llevaron de acarreados. Y que pues vamos, como si se tratara de objetos. Ahí se vio también, vamos a decir, lo podemos volver a poner de ayer don David. Ahí que en lugar de que fuera una circunstancia ajena o un montaje, como había dicho el cabecilla del cártel panista inmobiliario. Bueno, señalado como cabecilla del cártel panista inmobiliario de Santiago Taboada. No, cínicamente Marco Cortés le dice a los medios de comunicación que lo sumaron a la campaña, que están sumando inmigrantes. Esto ya es una burla, esto ya es de, mire, ya ni de risa, de indignación absoluta. Es lo mismo que debemos ofrecerles nosotros a los migrantes aquí. Y por eso es que le estamos ganando el voto de los migrantes. Están pagando a personas migrantes para que quieran los eventos. Estamos sumando a gente que quiere que las cosas se vengan. Así los invitaron a cubrir al evento. Estamos sumando y nuestra suma es a... Miren nada más, qué ridiculez de Marco Cortés. Qué indignante, qué desfachatez. Pero mire, lo que quiero señalar por sobre todo es el racismo de los panistas. Una y otra y otra vez. Esto es verdaderamente indignante. Mientras Taboada lo niega todo, Marco Cortés dice que sí, que sí los incluyeron, pero porque los están sumando a la campaña. Cuando no pueden votar porque no son ciudadanos mexicanos. Hasta que se hagan ciudadanos mexicanos no van a poder votar estos inmigrantes haitianos. Y mire, se lo digo yo, yo de mil amores espero que les den muy pronto la ciudadanía y que verdaderamente puedan participar. Hoy Hans Salazar, la conferencia de prensa mañanera, habló de cómo es que se están integrando muy fuertemente los haitianos a nuestra sociedad. Allí en la Ciudad de México. Ya lo habían hecho durante ya varios años en Tijuana. En Tijuana tienen una proyección muy, muy importante. Y así es con todos los inmigrantes. Los inmigrantes llevan progreso a los lugares a los que van. Esa es la realidad. Van a trabajar, van a echarle ganas, van a sacar adelante a sus familias y sacan adelante con esto a la economía de los países a los que llegan. En otras noticias le quiero comentar que un indígena huixarica lleva una década en la cárcel por falta de traductores ahí en Jalisco. Lo metieron en prisión injustamente desde que era menor de edad. Y por supuesto que estaremos muy, muy pendientes de esta circunstancia. Regresando al tema inmigrante, los inmigrantes de la caravana acusaron al Instituto Nacional de Migración de engañarlos para llevarlos a las estaciones migratorias. Le comentaba yo ayer que convencieron a los inmigrantes que se desmantelara esta la caravana ahí en Chiapas para que pudieran tener este traslado y proceso con todas las de la ley. Y bueno, pues ahora estos migrantes de la caravana dicen que el Instituto Nacional de Migración los engañó para llevarlos a las estaciones migratorias. Por cierto, que el Instituto Nacional de Migración dice que entregará la tarjeta de visitante a los 32 inmigrantes rescatados en Tamaulipas. Asimismo, México ya respaldó junto a la Cancillería la demanda del gobierno de Estados Unidos contra la ley racista y antiinmigrante del fascista de Greg Abbott en Texas. Y bueno, pues hablando de política y de racistas allá en Estados, acá en Estados Unidos, los demócratas acusaron a Donald Trump de recibir casi ocho millones de dólares del extranjero para sus empresas durante su presidencia. Y mire, todos estos están juntos con pegados, una y otra y otra y otra y otra vez aparece el cabrón de Bill Clinton en estos expedientes sobre Jeffrey Epstein y su red de tráfico sexual de menores. De hecho, dieron a conocer recientemente un supuesto chantaje de Bill Clinton a una revista para evitar que hablara de Jeffrey Epstein, de este magnate asqueroso involucrado en este escándalo de tráfico sexual de menores, de pedofilia, señoras y señores. Y muy Don Vargas, así como Don Vargas Llosa, ahí me voy a poner donde vi la foto. Bill Clinton, no me lo va a creer, pero se pasó hace un par de días con su esposa Hillary Clinton en calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, en medio del escándalo en el que está involucrado por esta red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Esto es, pero mire inaudito, nada más faltaba verlos caminando con Fox y con Martita, a estos dos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Insisto, deberían estar en Estados Unidos en medio del escándalo. A lo mejor ya la ven venir y por eso no se van a su país, por eso no están acá. Andan allá como cualquier estadounidense, en San Miguel de Allende, como hijos de vecino, como Juan por su casa, como si nada. El expresidente Bill Clinton, este hombre que es el padre del sentimiento anti-inmigrante y el bloqueo anti-inmigrante moderno, este tipejo. Bueno, en otras noticias mucho más amables, sí, es la ministra del pueblo y el nombre no le ofende, le enorgullece. Lenia Valtres ya tomó posesión como ministra de la Suprema Corte de Justicia en medio, como lo veía usted, del golpeteo de chayoteros y politiqueros. Esto fue parte de lo que dijo en su toma de protesta. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Bueno, mire, además, en otras noticias se informa que la alcaldesa de Tlalpan impidió un mitin de la doctora Claudia Sheinbaum y ya fue denunciada ante las autoridades electorales. Usted la conoce, es Alfa González, ya se ha enfrentado a otro tipo de circunstancias. Es como una Sandra Cuevas diminuta, pero en la misma circunstancia impide, según acusan en la coalición Juntos Hacemos Historia, que la doctora Claudia Sheinbaum tenga su mitin ahí en la alcaldía de Tlalpan. También le quiero comentar que, pues ahora sí, ya definitivamente y oficialmente, Verástegui, Eduardo Verástegui, la serpiente, el falso profeta, se la persinó, literal, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación oficialmente negó su prórroga para que pueda todavía tener tiempo para recaudar las firmas. No recauda las que necesite, pues no va a ser candidato el tipejo este que vimos ahí. Miren, con los más infames de los infames. En esta foto, con el monstruo Marcial Maciel de fondo, besándole la mano a Carlos Boitila, Carlos Boitila que encubrió una serie de, precisamente, abusos sexuales de niños, niñas, de personas, a manos de este monstruo, este monstruo que contra todos se iba, a todos violaba Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo en México. Bueno, pues ya no va a poder ser candidato este señor que era su amigo. Mira, ahí está en una foto con Peña Nieto en el avión presidencial tomándose sus buenos vinos. ¿Quién sabe por qué, verdad? Habrá ido ahí el avión presidencial que tenía que hacer un actor en el avión presidencial de Peña Nieto, en ese lujoso avión. Le quiero comentar también una muy buena noticia. ya rechazaron a los magistrados un amparo contra la muy, un amparo de, de la, de la muy malvada Bayer Monsanto para seguir importando glifosato. Bayer Monsanto buscaba seguir importando glifosato a México y pues ya. Y rechazaron este proyecto de sentencia que permitía, que pretendía autorizar un amparo a Bayer Monsanto con tal de que pues no les aplicaran el decreto del presidente López Obrador que elimina gradualmente la importación de glifosato. Y pues ya, otros que se la presionaron fueron los de, los muy malvados de Bayer Monsanto. Entonces, de las empresas que son catalogadas como la de las más malvadas en la faz de la tierra. También le quiero comentar con mucho pesar que los sismos, los terremotos en Japón, porque han habido también réplicas, ya suman más de 92 muertos y hay al menos 242 desaparecidos, mientras los rescatistas, bueno, pues trabajan contra el reloj. Estas son las noticias.